Acá estamos, papá, vinimos hasta Delviso para ir al hospital, al hospital Falcón, F Falcón. Y no es igual este, este es de Querusa, este es posta a posta, hospital de niños. Vamos a ver los pibes en este día tan particular, el día del niño. Mirate a dónde nos venimos, hasta Delviso, a Pilar. Vení, vení, acompáñame, vamos a ver los pibes, vení. Ahora nos vamos a encontrar con mis amigos, los payasos de hospital, que es el laburo bárbaro, nosotros vinimos de acá, para acompañarnos, para ver a los pibes, y llevarlo a los juguetitos. Y si te cuento los motivos, que tengo hoy para vivir, ¿Cómo te explico yo? Es lo intensivo hacer esto, papá, para ir al hospital. Llevar la luz de mi bandera, y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo. Pintadito, Matéa. Falta lo más importante. Sí. La nariz. ¡Ahora sí! Y mira qué nariz tengo, parezco pesquistito. ¡Che! Y te quiero usar la merluya, y yo miré la corvina, y te quiero usar la merluya, y yo miré la corvina, y te quiero usar la merluya. ¡Ah! ¡Uy! Porque tengo un novio nuevo, y quería presentárselo a toda mi familia. Bueno, que... ¿Y puede pasar? No sé. Es un preveniente que yo tengo. Se llama Minguito. No. Lo conseguí acá por el barrio. ¿En serio? Sí. Minguito, ¿usted quisiera hoy casarse conmigo acá? Ahi, tarea lindo. No es, muchísimo. cha, na, ya, ta, ya, ta, ta, la, ta, 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 la, ta, ta. Los anillos. No, ¡Me muero! Los anillos. Conseguimos todo! ¿Y cómo teníamos los anillos? ¡Nayara! Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quero regresar… tempo le decíle a Minguito más. ¿Estás con mami? Pulenta, pulenta, pulentería todo. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que ríos sangre y calmer. Punta médica, son espectaculares. Pulenta, pulenta. Están cerrojadosos, que nunca me dan, que nunca me dan. Estamos enojados, estamos enojados, no queremos nada. ¿Por qué? Estamos enojados. Ya ve, ¿sí? Se puso contento, amiguito. ¿Estamos enojados o estamos contentos ahora? Vamos a bailar. Mover la cabeza, sí. Vamos a bailar. Mover la cabeza. Las manos. Las manos. Esto. Esto. Y aquí para allá. Los ojos. Las manos. Las manos. Se las toma. Tarda en llegar y al final, al final, hay recompensa. Buah, mirá cómo entraste. Superhéroe. Mirá cómo entraste, espectacular entraste. Chao, campeón. Y al final, y al final, hay recompensa. ¡Feliz día del niño! De promesa.